Con nosotros, la señora Mirtha Legrand. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias por este recibimiento tan lindo. Bueno, vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque señores, yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy, es un vestido divino. Encrepe, encaje, encaje, laminado, color agua marina. Qué lindo que es, si les gusta, con un moño aquí al costado. Es de Yara, muchas gracias Mario que está por acá. Los anillos y aros divinos, ahí están los anillos. Los aros preciosos, miren qué lindos. Les dejo ya a Richardi y cuida mi piel la doctora Mabel Tabarín. 480902. Me deja la piel divina. Tiene 80, va a parecer de 40. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Buenas noches, feliz cumpleaños. Gracias, querida. Qué día, qué día hoy. Qué día maravilloso. Ay, qué lindas estas florcitas. Y me pusieron feliz cumpleaños. ¿Quién lo hizo esto? Muy lindo. Sí, Florencia lo hizo. ¿Hay un tip sorpresa? Bueno, vamos a ver, a ver qué pasa. Adelante. Todo lo que soy se lo debo al público de mi país, pero también quiero que ustedes sepan que yo, Mirtha Legrand, será domingo. Dios mío, cuántos años haciendo este recorrido. La gente me pregunta siempre cómo nacieron los almuerzos y yo dije, ay, a mí me encantaría hacer algo así, no tener que repetir un diálogo, no improvisar, hablar con mi vocabulario, con mi lenguaje, mi respeto, mis virtudes, bueno, ser yo misma. A ver, por santo, por mi telegrama. Gracias. Quiero que todos lo sepan, que yo soy una mujer grande y no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente. Lo va a ver, lo va a ver floreciente. Con nosotros, la señora Mirna Legrand. Me parece un sueño. Me van a hacer llorar, qué barbaridad, qué vida, qué vida maravillosa. Qué vida maravillosa. Hoy cumplo 97 años. Si Dios me da salud, dentro de tres años seré centenaria y estaré todavía con uno. Yo nunca decía a mi edad, ¿se acuerdan? Que siempre lo ocultaba y no me gustaba cuando alguien hacía hincapié para decirlo, pero ahora me liberé de eso, lo digo abiertamente, porque son años muy bien vividos, trabajados, trabajosos, nunca dejé de trabajar. Estuve prohibida. Tres oportunidades, tres veces me prohibieron. Pero después, la chiqui volvió, volvió. Y toda mi vida la dediqué al trabajo, tanto al cine, que hice más de 30 películas, 35, 36, por ahí, y a la televisión. Toda mi vida trabajando. Y eso me daba mucha felicidad. Y además me convirtió en lo que soy. Nunca dejé de trabajar. Qué carrera es. Qué carrera es. Tengo que agradecer tanto a mi familia. A Daniel Tiner, que fue mi marido. A Nacho Viale, mi nieta. A Marcela Tiner, mi hija. A Juanita, mi nieta. A Rocco, a Ámbar, a Lee, a Silvestre. Todos ellos son divinos. Es una familia encantadora. Me adoran y los adoro. Así que a todos, muchas gracias. Y sobre todo al público. Al público que me ha seguido. Yo me encuentro gente, generaciones. Yo he pasado cuatro o cinco generaciones ya. Y me saludan como si fuera de la familia. Cosa que me encanta. Tengo algunos detractores por ahí también. Pero bueno. Ni quiero recordar quiénes son. Los conozco. Yo sé quiénes son. Pero bueno. En general me siento muy, muy querida. La verdad es que a esta carrera, a esta profesión, yo, mi hermana, le he dado mi vida. De verdad. Bueno, vamos a lo nuestro. Hoy es un día muy especial. Muy especial. No dormía anoche. Toda la noche. Pensando, pasando revista toda mi vida. Por lo que he pasado desde que era jovencita. A los 14 años hice mi primera película. Que se llamó Los Martes Orquídeas. Un clásico del cine argentino. Y desde entonces nunca dejé de trabajar. Siempre alentada por mi madre, por mis hermanos. Quiero recordar a Goldi, mi amada Goldi. Mi gemela. Porque a uno se le muere un hermano y es un hermano. Pero cuando se le muere una gemela, con la que he estado en la panza de la madre juntas, es muy fuerte. Y se fue, partió hace unos años ya. Y a José, mi querido hermano también. Toda mi familia. Yo me siento muy querida. Por Elvira, mi personal. Por Héctor Vidal Rivas, mi asesor de vestuario. Por Gladys, mi maquilladora. Por Leo, mi peinador. Por Marita, mi asistente. Por todo el personal. No quiero olvidarme de nadie. La gente me pregunta, ¿quién es Vicente Calpi? Es un amigo de la familia, de toda la vida. Que viene siempre y siempre nos acompaña. Y a todos. Por este personal que es tan cariñoso también. Por nuestro director, el señor del Pozo. Me siento muy querida. No creo que me mientan, ¿no? Yo sé que me quieren. He hecho todo para que me quieran. Y a veces, bueno, habré cometido errores, pero involuntarios. Así que, bueno, bienvenidos hoy. Vamos a hacer un lindo programa. Un lindo programa. Estoy emocionada, así que me sale rara la voz, ¿no? Me peinó Leo Cosenza. Muchas gracias, Leo. Y me maquilló Gladys Andrade, que son maravillosos los dos. Gracias. Me olvidé de alguien. Avísenme, chicos. Mónica, que me acompaña de toda la vida. Te amo. Feliz cumple, Nacho. Ah, Nacho, véale, que está de viaje. Mire qué flores. Siempre me manda flores blancas. Mire qué rosa divina. Está de viaje. Una lástima que él esté con nosotros. Ay, más flores. Ah, bueno. Ay, qué lindas, rosas, preciosas. Feliz cumpleaños. Orgulloso de trabajar con usted, con admiración, Diego Palacio. Ah, es el socio de Nacho. Muy linda. ¿Hay más? Ay, cuántos bombones de Basaliza, que me encantan. Un beso a la señora Nadia de Basaliza. Hoy la televisión argentina está de fiesta con la estrella que más brilla. Feliz cumpleaños, chiquita. Te queremos. Adrián Suar, Pablo Codevila y Eduardo Coco Fernández, la gente del 13. Muchas gracias. Los aplaudimos porque son gente encantadora. Muchas gracias. Qué lindo. Estimada Mirta, es nuestro deseo que tenga un hermoso día. Muy feliz cumpleaños, Karina y Javier Milei. Ay, muchas gracias. El presidente, qué linda. Qué linda. Mira qué flores. Ay, preciosa. Usted dice que hay que ahorrar, presidente. Mire las flores que mandó. Por eso una, por dos. Qué linda, preciosa. Muchas gracias. Creo que está viajando a Estados Unidos, me parece. Bueno, que salga el país adelante, señores. Por la Argentina, por la Argentina. El aplauso para la Argentina. Con todo nuestro amor. Que la amamos. Yo no quiero irme de este mundo sin ver a mi país. Floreciente, maravilloso. Bueno, señores. Bueno, señores. Gracias por las flores. Laurita Fernández, nuestro estudio, preime. A Rafael, cantante. Está por venir el cantante, ¿no? Está por llegar. A Buenos Aires. Lo llamaron, pero no había llegado todavía. A María del Carmen y Claudia Álvarez Arguelles y familia. A Eduardo Maliscal y Hugo Peralta. Muchas gracias que están por acá. A Bodegas y Vinos de la Luz. A Silkei, que me sigue hace muchos años. A Joyería Richardi, que también son fieles. A la Josefa. A la familia Pozzo Ruggeri. Al Teatro Seminari. Y al Teatro San Martín. A todos, muchísimas gracias. Salió el último remix de Vizar Rap. Y es increíble. Vizar Rap. Locutora, por favor. Adelante. Nuevo Axe Black Remix. Una fragancia con notas de Vizar Rap. O la increíble con el nuevo Axe Black Remix. Con notas de Vizar Rap. Ahí está. El sueño de tu casa propia o tu cero kilómetro puede ser realidad. Locutora, y te, por favor. Adelante. La cuota es mínima y si adjudicas, no pagas más. Suscribite en autocrédito.com. Disfruta de tu casa propia. Explora en tu auto nuevos lugares. Autocrédito es la mejor forma de ahorrar y crecer. Si serís adjudicado, no pagas más. Con autocrédito. Cumplir tus sueños es posible. Salí de mi casa y estaba lleno de periodistas, noteros, cámaras, impresionante, me esperan en la puerta del garage. Llego acá y están también llenos de periodistas, así que a todos, noteros, y a todos muchísimas gracias. ¿Sabes por qué DAB es el mejor cuidado para todas las axilas, eh? Locutora, ahí te, por favor. Adelante. Porque tiene un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAB y sentí la diferencia desde el primer uso. Mirá. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAB elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAB. Me siento hermosa con mis axilas. Qué lindo. Un saludo a Cristia Puglese de Pinturas Valen, eh. Bueno, esto me lo escribieron ustedes, chicos, producción. Cumplo 97. Ah, con los 97 está bien, ya lo dije. Cumplo 97. Tantos años lo oculté y ahora dale con los 97. Está bien, es un orgullo haber llegado acá a esta edad. Y también, yo me siento fantástica. Mi médico, el doctor Semenuk, me dice... ¿Tiene calor, Mónica? Veo que se abanica, querida. Mi médico, el doctor Semenuk, me dice que yo soy una mujer sana. Cumplo 97 años. Sí, 97. A algunos les molesta, pero me siento orgullosa de ser argentina. Agradecida por lo que me dio la vida. Me siento privilegiada de poder trabajar y querer trabajar. A esta edad, gracias a todos. Gracias, Argentina. Gracias a mi familia y gracias a mis colaboradores de tantos años. Gracias, chicos. Besos. Tienen que tomar un traguito de agua porque estoy muy emocionada. Salude a todos. Si me olvido de alguien, avísenme. Bueno, hoy tenemos una remesaza, una mesa fantástica. Están con nosotros Lucía Galán, Carolina Pampita Arraín, Arturo Puig y Laurita Fernández. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Mezaza. Así que no se la pierda, no se vaya a otro canal. Quédese en este. Yo sé lo que le digo. Vamos al corte con consejitos y este beso para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, Joyería Richardi es de mi absoluta confianza. Locutora, está ahí, por favor. Joyería Richardi te paga hasta 72 mil pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplica en el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Silkei Mundial, mi color es K, color premium, rubio, claro, dorado. Silkei, el color que siempre, siempre soñé. K, color premium, el color que siempre, siempre soñaste. Yocta color en tu pelo, K, color clásica, master collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración, doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K, color clásica, master collection. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. La señora Lucía Galán. Gracias. La señora Carolina Pampita Ardoain. El señor Arturo Puig. Y Laurita Fernández. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Bendito tú eres, Arturo. Pero sí, Mirta, pero qué honor. Y qué tres mujeres. Y tú cuatro años y qué mujeres. Qué mujeres. Qué mujeres. Qué mujeres, cuatro mujeres. Ah, menos mal que dijiste cuatro, te salvaste. Oh, no. Qué linda mesa. Te desconocía, Lucía. Me encanta ese peinado. Gracias. Me encanta. Muchas gracias. ¿Estás más rubia? Estoy más rubia, el pelo más largo. Sí. Sí, 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 sí. Qué chicas, qué mujeres. Además, talentosas las tres. Cada una lo suyo. Ya lo creo. ¿Estás por estrenar, Laurí? El 22 de marzo. Al 22, ¿no? Al 21. En el Teatro Liceo, un teatro maravilloso. Legalmente rubia. Legalmente rubia, sí. Se pusieron en mente a las entradas, en Platea Net. Estamos... Es la americana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es una versión que la verdad la adaptamos para volverla cercana. Ah, sí. Porque a veces las obras americanas tienen una cierta lejanía y era importante como volverla nuestra. Con coreografías originales de acá. Ah, la verdad que es un show que está buenísimo, tiene de todo, mucho humor, mucho baile, mucha música. Ah, mucho baile, qué lindo. Sí, sí. Cómo bailar, Laurita. Tenía una gana de volver a bailar. Claro, vos también, pampita. Bueno, pampita. Claro, cómo bailás vos también. La vista va a ir impresionante. No, no, es increíble lo talentosa. Así que mierda. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Adelante, Jimena. Adelante, Jimena. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Qué bien. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Qué lindo color. Hay un moño. Hay un moño. A ver, vamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Señor Camerama, ahí está. Qué lindo, mía está. Contános entonces qué tenemos de rito. Sí, hoy tenemos una burratina de entrada con un aceite de albahaca y unos tomates especiales que se llaman tomates reliquia que se producen acá en el país, en la provincia de Buenos Aires. Son espectaculares. Son como de la huerta, orgánicos y muy ricos como los de la huerta que teníamos de chicos. De primer plato tenemos un lomo con un puré de cabutia y unas verduras azales. ¿Perdón, todos comés carne? Sí, sí. Sí, está todo chequeado. ¿Vos comés carne también? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Perdón que tenías. No, está todo chequeado. Y de postre un flan de dulce de leche que cuando lo prueben no van a poder creer. De verdad que es el más lindo. ¿Pero en gordo o no es gorda? ¿En gordo? ¿Es gorda? Yo bajé como cuatro kilos, ¿eh? No me hagas que gordar, ¿eh? No, no. Mirta, es un placer servir tu mesa y tenerte acá al lado. De verdad. Ay, muchas gracias. Qué divina. Dame un besito. Me gusta mucho, la verdad, y esta mesa que tenerte acá al lado. ¿Vos la querés más a Juana que a ti, eh? No, no. Con Juana tenemos una relación distinta, pero la verdad que es un orgullo para mí tenerte acá. Gracias. Es una gran cocinera, una gran chef. Gracias a vos. Muchas gracias. Todas las recetas las pueden encontrar en recetasas, ¿eh? Dicho sea de paso. Gracias, querida. Gracias, que lo disfruten. Muy bien. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Carolina, ¿cómo estás, querida? Ay, feliz. Feliz. Estás tan divina. Qué bonita que sos. Gracias. Qué bonita, por favor. Qué bonita y qué talentosa. Gracias, muchas gracias. ¿Te gustó ser jurado? Sí, siempre me gusta. ¿Sí? Siempre me gusta ver un show en vivo, una megaproducción, un lugar donde se da trabajo un montón de gente. Qué difícil jugar, ¿eh? Es difícil, se aprende también, porque uno tiene que separar los sentimientos de lo que quiere votar y tratar de ser justo y objetivo. Obviamente a veces hay parejas que uno siente más cariño y todo. Yo trato siempre de ser lo más objetiva, irme con la conciencia tranquila a casa. Claro, sí, sí. Pero a veces es difícil. Pero a veces es difícil, por supuesto. Y uno se encarinha mucho con todo. Discutiste con Muriano. Sí. Drama, ¿eh? ¿Cómo levantaste el tono? ¿Dónde sacaste esa voz? Sí, sí tengo una voz horrible cuando me enojo. Sacó una voz fuerte. Sí, sí, sí. Sí, porque uno es humano y además tenemos una convivencia tan intensa todos los días que ya después ya no sentís que estás en un programa, sentís que estás en tu casa y hay una libertad absoluta de que cada uno diga lo que le parece. Las dos tenemos carácter fuerte también. Cuando defendemos cada uno a lo nuestro somos muy vehementes. Pero al día siguiente todo bien. Al día siguiente como si nada. Sí, porque llevamos muchos años siendo compañeros todos ahí y nos respetamos mucho y sabemos también de qué se trata el juego. Claro, sí, sí. Y que tenemos esa libertad de jugar también. Sí, sí. ¿Fue armado o no fue natural? No, no, no. La gente pregunta mucho eso. Si hay algo que me di cuenta cuando lo veía que no podía creer era que no era armado. No, y yo me sorprendo a mí mismo al día siguiente. Digo, no sé qué me pasó. Porque hay días que hoy hablan más la flor de piel y otros que no te importa nada. Yo hablaba con Ángel y decía, se transformó como en la del exorcista. Porque aparte me salió una voz como gutural. Sí, sí. No, pero no horrible. Era como... Yo creí que hablaba otra. Hablaba otra persona. No, bueno, pero después me río mucho. Pero está bien eso. Me río de mí misma. Pero está bien eso. Lucía, ¿y cómo fue usted la presentación de Mar del Plata? Qué éxito, ¿eh? Bárbaro. La verdad que fue fantástico. Como el tipo de los 150 años de Mar del Plata que presenté. Y yo fui por ahí, ¿eh? Pero no me invitaron, che, a la Fundación. No sinvergüenzas esto. Mirá. Es un chiste para que se rían. A la Fundación de Mar del Plata. Qué río. Qué río. Qué río. Pensé que hablaba de ese evento. No, yo no te pido. A la Fundación de Mar del Plata. Estabas ocupadas, creo. Pero qué cantidad de gente. No, fue muy lindo. Cuántos aplausos. Organizado, quiero aclarar, por empresarios privados. Claro, sí, sabía. Colaboraron todos los empresarios. Colaboraron todos los empresarios. Pero fue un festejo maravilloso de dos días o tres días. Lindísimo. Mar del Plata, bueno, es una ciudad que amamos de pequeños. Qué linda ciudad. Y después, bueno, justo coincidió que estábamos acá porque estuvimos haciendo... ¿Cuánto hace que no cantaban en Mar del Plata? Y hacía siete años que no cantábamos en Mar del Plata. Hacía mucho, sí. ¿Cómo lo recibieron? Sí, muy bien, muy bien. ¿Estuviste enfermita? Estuve con faringitis, por eso no fui al programa tuyo. Yo el día anterior me enfermé, tomé frío y me enfermé, por eso no tenía voz. O sea que no podía ir, lo mandé solo a Joaquín. Y fue solo feliz de la vida. Pero bueno, coincidió justo que estábamos acá. Estuvo muy bien, Joaquín. Le quiero pedir disculpas a vos y a él también porque le hice una pregunta que no correspondía. No, vos podés preguntar lo que sea, lo que quieras. Yo lo había leído porque a cada uno de ustedes... Iba a aprovechar para contarlo. Por supuesto. La producción me manda su currículum y estaba en el currículum tuyo. ¿En mi currículum? No, espera. No, no, no. ¿En un abrazo? Sí, estaba en tu currículum. No, que yo le voy a decir lo otro. No lo voy a repetir, lo que estoy disculpando. No, no pasa nada. A mí me podés decirle. Gracias, Arturo, muchas gracias. Qué intriga ahora el público. Esto se llama intrigar al público, para que no se vayan a otro canal. Dentro de un rato lo voy a decir. El público se repite. No, 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 pero bueno, mil perdones. No, no, no me molesta, en serio. Arturo, y están haciendo una obra maravillosa ustedes. Maravillosa. Maravillosa. De Eugênio O'Neill. De Eugênio O'Neill. Una obra muy fuerte, porque él cuenta, es la familia de él. Ah, sí. La historia es la familia de él, una familia tremenda. Con dos hijos, ¿no? Con dos hijos. Con dos hijos, que lo hace Diego Gentile y Lautaro Delgado. Y Selva Alemán que está acá. Sí. Qué buena actriz es Selva. Fantástico. Qué buena actriz. Y buena directora también. También, sí, sí, sí. La verdad que estamos muy contentos. Esa era una obra que queríamos hacer hace mucho tiempo. Yo vi una versión con Halcón, ¿puede ser? Sí, con Halcón y Normaleando. Y Normaleando, claro. Y en el teatro Maipo, le decían. En Maipo, sí, 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 sí. Una buena versión era también. Sí, sí, sí. Pero la de ustedes me dijeron. En este momento, curiosamente, el actor de su sesión, el padre, su sesión lo hicieron terminar como tres capítulos, cuatro antes. Y él se había enojado mucho porque era el protagonista prácticamente. Pero después declaró que le había venido bien porque se fue a Londres a hacer largo viaje de un día hacia la noche. Lo está haciendo ahora en Londres. Lo está haciendo en Londres. Lo está haciendo en Londres. Sí, sí, sí. Y la verdad que hacía muchos años que queríamos hacerla, pero claro, para el teatro, entre comillas, comercial... Comercial, es muy difícil. Es muy difícil. Pero están llenando todas las funciones ustedes. Sí, todas las funciones. Porque además el San Martín tiene una cosa maravillosa que los precios son muy accesibles. Imagínate que hay un día popular que las entradas salen tres mil y pico y después cuatro mil y pico. Es larga la obra. Yo recuerdo que... No, pero nosotros hicimos una adaptación. Ah, la recortaron a una hora. Sí, sí, sí. Dura una hora y media, una hora treinta y cinco. Ah, porque yo hubiera una versión de dos horas. No, claro, larguísima. Y es más larga todavía. Sí, sí. Pero no, nosotros le hicimos una adaptación. ¿Era adicta a las drogas la mujer de Onir? No, el tema es así. La madre, al tenerlo a él, tiene un parto muy, muy difícil. Y en esa época el médico le da heroína. Perdón, no, morfina. Morfina. Y se hace adicta a la morfina. Y ese es el tema de la madre. Así que, bueno. Pero qué obra, ¿eh? Una obra maravillosa. Qué maravilla escribir eso. ¿Te costó aprenderlo, por ejemplo? Son diálogos muy largos. ¿Te costó? Larguísimo. Yo tengo un monólogo impresionante. ¿Qué pensaba ayer en casa? ¿Cuánto tiempo? Porque yo he hecho teatro. Dos meses ensayando. ¿A un mes nada más? Dos, dos meses. Yo tengo un monólogo que es muy lindo. ¿Qué tengo usted, chicos? Perdón. ¿Tengo usted? Marita. Sí. Ah, lo podemos ver entonces. Perdón que te interrumpí, Arturo, querido. ¡Qué sorpresa! Hola, chiqui de mi corazón. Feliz cumpleaños. Mi vida. Te quiero. Te extraño. Estoy pensando desde anoche en vos. Te extraño mucho. Porque los tés, por lo menos nos juntábamos una vez por semana o cada dos semanas, o qué sé yo. Pero era algo. Ahora hace mucho que no te veo. Así que muero por verte. Pero vas a tener un día lleno de amor, de familia, de amigos que te aman. Una vida divina como la que tuviste siempre. Muy querida por toda la gente que te rodea. Y por la que no te rodea también. Estoy con Messi, que le puse a Messi porque es mi ídolo máximo, es un genio, un dios. Y entonces le decimos, feliz cumpleaños, chiqui querida, feliz cumpleaños, ¿ok? Te vas a decir, sí. Tenía, tendrías que hablar. Si te llamas Messi, vos tendrías que hablar también. Chiqui, te amo, besos, felicidades y todo mi amor forever. Con este aplauso, siempre tan cariñosa. Ella me dijo que si se iban los chicos venía, pero bueno, no, no se han ido. Bueno, muy lindo el tape, chicos, muchas gracias, muy lindo. Bueno, estábamos comentando sobre los diálogos, lo que es estudiar esos diálogos. Sí, muy, muy interesante porque el padre era actor muy tacaño porque había tenido una infancia en la miseria. Y era un avaro total. Pero él en un momento determinado de su vida logra ser un actor shakespeariano, que era lo que él quería. Pero resulta que compra una obra, una comedia, y con eso tiene un éxito rotundo y siempre hace la misma obra. Y entonces él está como frustrado por no haber sido... Y Shakespeare que lo dejó de lado. Y lo dejó de lado, claro, claro. Hacía nada más que esa obra. A mí me dijeron que termina la obra y es una ovación, el público de... Y a ustedes, a ustedes, están comiéndolo. Sí, sí, sí. Chicos, coman que esto está muy rico la burrata. Sí, está rico. Que es una ovación. Sí, sí, mira, la verdad que muy contentos con el teatro. Dio la casualidad justamente que el teatro tenía ganas de hacer un O'Neill y caímos justo, así que hicimos esta obra. La otra noche nos viene el programa de Evidente. Sí. Qué lindo lo que se dijeron con Selva. Porque en un tiempo estuvieron medio, un poquito separados ustedes. Sí, bueno, después de tantos años. ¿Cuántos años? Y cuarenta y pico, casi cincuenta. Ay, qué bien. Qué bárbaro. ¿Se casaron finalmente? Nos casamos. Después de varios años, un día estábamos charlando. Dijimos... Ya era momento de poner seria la relación. Poner seria la relación y nos casamos, sí. Pero Selva en un momento le dijo, yo no podría vivir sin vos. Sí, sí. Mira una mujer que te diga eso, un varón o un hombre, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Qué lindo, precioso fue. Bueno, te dejo comer, querido. No, no, gracias. Lauri, entonces contame, estás ensayando. Ay, Matilda, estás fantástico. ¿Terminaron Matilda? Terminó Matilda a mitad de febrero. El 13 y el 14 ya empecé con Legalmente Rubia. No, el día que usted vino a Matilda fue toda una revolución en el teatro. Ah, no, fantástica. Porque estábamos viendo a ver si Mirta tiraba o no tiraba avioncitos en la platea y lo tiró. Pero explica de qué se trata, la banda de, no sé. Bueno, en un momento vos llegabas a Matilda. Sí. Son los mismos productores de Matilda con Legalmente Rubia. Carlito Rottenberg, MP, Thomas Rottenberg. A teatro lleno, ¿eh? Lleno, lleno, Lexi. Sí, sí, sí. Go Broadway. Bueno, y vos llegabas y con el programa de mano te daban un papel con un instructivo como hacer un avioncito de papel. Que lo, qué sé yo, mi papá sabía cómo hacerlo, pero los más jóvenes no sabían. Entonces usaban el instructivo. Claro, claro. Y todos estábamos espiando por la cortina negra a ver si Mirta le armaban el avioncito, ¿no? Y todos, hay un momento del show en que, bueno, empezábamos a tirar avioncitos porque te invitaba un poco a que los grandes nos jugaran. Jugamos, ¿no? Sí, ser niños un rato. Sí, ser niños un rato. Y, bueno, llegó el momento que era como a la mitad de la obra. Y ahí agarró. Y todos, los que no estábamos en escena en ese momento, espiando, a ver si agarra un agarra avioncito. Y la chica agarró el avioncito. ¡Chau! Y tiene el avioncito. Sí, y no uno, varios. Varios, varios. Qué bien estabas. Y cantabas muy bien. Cantás muy bien. Cantás y bailás. Gracias, Mirta. Muy bien. ¿Estudiaste comedia musical? Sí, sí. De chica. Siempre, siempre canto. Pero no para volverme una cantante solista, sino para hacer musicales. Quiero decir que yo la dirigí en... En Sugar. En Sugar. Ah, ¿la dirigiste? A las dos. Y a ella. Y a vos también, claro. Me falta. Me falta. ¿Cuánto está, Carolina? No. No querés hacer una comedia musical. Además, qué mujeres las dos, ¿no? Preciosas. Tremendas, divinas. Y unas cantantes excepcionales. Vos fuiste medio picarón, fuiste vos, ¿eh? Medio... ¿Sí? ¿Te parece? Te gustaban las mujeres bonitas, ¿eh? Está bien. Está bien. Está perfecto. Pero cuando me dirigiste Selva estaba en la platea y se aportaba mucho, mutuamente. Claro, claro. Sí, cuando me dirigió a mí también. Estaba para aclarar esto. Porque es su eficacia. Cualquier cosa. Claro. Sí. Selva frena, frena todo. Si no, yo creo que me hubieran dado bolita. ¿O no? Por supuesto. Claro, vos sos nacida en Hacha, General Hacha. Sí, en realidad soy de Doblas. Eso es La Pampa, ¿no? Es La Pampa, sí. Y nací en General Hacha. ¿Cómo se llaman los nacidos? Pero mi familia vive en Doblas hasta el día de hoy. Le mando un beso enorme a mi pueblo, a Doblas. ¿Ah, no te fuiste a vivir a Santa Rosa con tu mamá? Después hice el colegio en Santa Rosa y después me llamé y vine a Buenos Aires. ¿Y viniste a Buenos Aires? ¿Qué edad tenías? ¿Cuántos años? Tenía 16. ¿Y con quién viniste? Me vine con una compañera de ballet. Ah. Yo estudiaba ballet. ¿Pero tenía trabajo? Ella era más grande. No, no tenía trabajo. ¿De qué hiciste? Me vine a buscar trabajo. ¿De qué hiciste cuando llegaste? Yo soñaba con la gran ciudad. Quería vivir acá. Me encantaba Buenos Aires. ¿No querías ser famosa? Bueno, de chica quería ser bailarina, obviamente. Y después quería... Sí, la tele. Me gustaba mucho la tele. Veía mucha tele. Veo mucha tele hasta el día de hoy. Como que es algo que me enamora, que me encanta, que me encanta, que traspasa, que llega la gente, que es parte de la familia. Siempre estuvo mucho la tele. ¿Y tú cuando llegaste a la capital? No, no tuve nada. ¿Y qué hacías? Hice un montón de casting, no quedaba en ningún lado, no tenía plata. ¿Vendiste ropa, no? ¿Vendiste ropa? Me puse a vender ropa. ¿Viste cajela? Primero en un outlet. Fui clavacopas. Después trabajé en un shopping mucho tiempo. Y bueno, algún día, por suerte, la varita mágica quedé en un casting y bueno, ahí se abrió una puerta gigante. ¿Qué fue de la revista Gente, fue? Primero hice el concurso de la revista Gente. Se llamaba La chica más linda, que estaba cochife, obviamente, en ese momento, dirigiendo con la familia Vigil, Santiturienzo, el negro Luengo, eran los fotógrafos, bueno, productoras de toda la vida. La gente de gente. Ellos me eligieron en La Pampa con el guardapolvo del colegio cuando tenía 16 años. Un guardapolvo. Sí, hicieron un casting, un café en La Pampa y me vieron llegar sin fotos, sin nada, porque qué iba a tener en ese momento, nada. Pero bueno, reconocieron ahí algo. Es verdad que estabas en una oportunidad, en, espera, en Puerredón y Libertador, esperando que pusieran una fiche, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Con tu foto. Trabajé con Pancho muchos años, más o menos una década fue mi manager, y él llamaba a las revistas y decía, pruébenla, van a ver, tiene algo, él reconocía que había algo ahí. Pancho, ¿doto? ¿doto? Sí. Y bueno, fui a una etapa que íbamos todas, no se sabía quién iba a ser la chica del verano. Ah, ¿todas hacían las fotos? Hacíamos todas las fotos en noviembre, fin de noviembre, y salía el 5 de enero la etapa, de las ondas del verano. Cuando íbamos no había nadie, en la playa ni había arrancado el verano. Y era de noche, era de noche cuando estabas ahí. Hacíamos, claro, en el atardecer. La fijación de los afiches se hace de noche. Y hasta enero no sabías quién era la elegida. Y esa etapa te marcaba, esa etapa hacía que todo el mundo sepa quién es, lanzaba la carrera, todo el mundo se enteraba, te hacían notas, ibas a programas. Era como una puerta gigante. Y yo sabía que el chupete, ese que queda en... El chupete le decimos al cartel, acá en Buenos Aires, que tiene luz. Sí, 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 el cuadradito con luz. Sabía que lo cambiaban los martes a las 12 de la noche. Ay, estupendo. Entonces me fui. Ah, ahí te ibas a enterar si era etapa o no. Claro, porque viendo la etapa que ponían. Recién en el kiosco estaba el día siguiente, pero el chupete salía un día antes. Qué genial. Yo no aguantaba hasta el día siguiente. Entonces me fui, esperé, vino el chico, sacó la tapa vieja, puso mi tapa y me saqué una foto. No, esto es histórico, es para contarlo. Me saqué una foto y con una cara de chiquita, porque era muy chiquita, ahí parada con mi primer tapa. Es genial. Y fue así, me lanzó mi carrera con todo. Y ahí no paraste más. Sí, en esa época de ser la chica del verano, las ondas del verano, era muy fuerte. ¿Nunca quisiste ser actriz, actuar? Sí, me encanta, me encanta. Sí, cuando puedo me tiro a la pileta, actúo, hago cualquier cosa, hice algunas series, películas, todo. ¿Cuántos hijos tuviste? Cinco. 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 Y tendría muchos más. ¿Todos parto natural? Blanca parto natural, Bautista no pudo ser parto natural, fue cesárea. ¿Dónde fue? ¿En Chile o en Argentina? Blanca en Chile. Bautista en Argentina con cesárea y después el resto todos nacieron acá en Argentina. Y con parto natural de nuevo. Que siempre me preguntan si se puede. Yo pude perfecto, no tuve problemas. Sí, después de la cesárea no se puede, pero... Sí, creo que la cicatrización después de dos años... Depende de cada cuerpo, sí, sí. Pero yo siempre quise, mis doctores me recomendaban después de la cesárea tener cesárea. Yo, no, no, déjenme intentar. Claro, está bien. Me respetaron con eso, me acompañaron durante... En el Otamendi fue, ¿no? En el Otamendi, sí. Sí, un beso enorme a los Otamendi. Los varones... ¿Qué dice con la niñita? Ay, con su hermana están embobados. Qué bonita. Es que ella es muy pispileta, ella es muy seductora, muy alegre, así que tiene a toda la casa en sus manos. Sí, sí, sí. Lo tiene dominados y esclavizados porque le hacemos su papá cuando quiere, duerme con los papás, la besamos todo el día. Está, los hermanos la alzan, la llevan, la traen, juegan con ella. Ah, no, pero vos no te llamas Ana también. Yo me llamo Ana también, sí. Ah, por eso, sí. Sí. He leído el currículo de Gaby. Muy bien, pero sí, usted siempre sabe todo. Sí, muy bien, muy bien. Qué carrera has hecho, eh, caravilla. ¿Cómo te gusta? ¿Quién te puso, Pampita? Gaby Cochisi de la revista Gente. Ah, la gente de Gente. Sí, por el dibujito del Loco Chávez. Ah, de qué lado. Claro, claro, sí, sí. Ustedes recordarán que salía todos los días, que era una típica mujer argentina, con curvas, morochas. Sí, 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 sí. Y además yo nací en La Pampa. Claro, perfecto. Y entonces dijo, te voy a poner Pampita. Se le ocurrió a ella. Perfecto. Y me dijo, vas a ver que va a funcionar. Y bueno, hoy no me imagino ni que me digan de otra manera. No, claro. Después de 20 años de trabajo. No te voy a preguntar si te amigaste con Nicole. Pero no estamos enemistadas, no. Ah, porque siempre leí que estaban ahí un poco. No, no, no. Además nos seguimos en Instagram, nos comentamos cosas. Me alegro mucho por su familia. Me alegro porque me encanta ver gente que rehace su vida, su corazón, que el amor prospera. ¿Cómo le encontraste a Roberto? ¿Cómo fue? Ay, contame la realidad. Lo que yo leí es precioso. A ver, contámelo. A él se le ocurrió que me quería conocer. Llamó a una amiga que tenemos en común. No, pero vos fuiste a la tumba. Ah, antes. Ah, sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Yo estaba un 8 de febrero en Chile haciendo un comercial. Todos los 8 para mí son un día muy especial, siempre lo digo. No es un día especial solamente el aniversario de la partida de mi hija, sino que todos los meses es un día especial, que yo recuerdo mucho. Y que también me permito sentir más ese día. Ya mi familia lo sabe. Tener tu espacio. Claro, es como un día que, bueno, este día mamá, si quiere, está más reservada, como más intimista todo. Que pongo flores, pongo una velita, que se recuerda en casa constantemente con ese 8. Y bueno, estaba un 8 haciendo un comercial en Chile, que a veces no estoy en Chile en los 8, porque ahí está el cementerio y yo no estoy ahí. Ahora estoy viviendo en Argentina, entonces siempre me costó no poder ir al cementerio cuando quiero, el día que quiero, porque tengo que cruzar la cordillera para ir. Claro, que ya está ahí. Ella está ahí. Y como estaba ahí, terminó el comercial, me voy a llevarle unas flores, como siempre, a contar cómo está todo, que es como un ritual nuestro familiar. Vamos con los chicos, vamos todos. Siempre vamos. Y bueno, pero ese 8 yo estaba ahí, de casualidad. Y bueno, lo hace más especial, obviamente. Y entonces estaba ahí, decía, bueno, no, empiezo a charlar, qué sé yo. Ahí, así, contacto directo, como tengo yo siempre. Y le digo, bueno, yo creo que ya pasaron varios años. Me parece que esta vez te voy a pedir algo, porque nunca quiero pedir nada, porque soy reagradecida de todo lo que tengo. Pero ¿sabés qué quiero? Quiero un amor bueno. Pero quiero un amor bueno de verdad. Que quiera ser familia, que ame a tus hermanos, que me acompañe en el día a día, que entienda mi trabajo. Que era pedir un montón, la verdad, no es tan fácil, ¿no? Pero lo pedí como nunca en la vida. Lo pedí con lágrimas, con emoción, como yo quiero amor en mi vida, porque todo lo demás la verdad lo tengo. Tengo una familia hermosa, tengo trabajo, pero quiero. Y creo que fue la única cosa que he pedido al cielo. Y bueno, meses después apareció Robert y tenía todo eso que yo había pedido. Lo reconocí muy rápido, porque él también tenía ganas de formar una familia. ¿Y quién te lo presentó? Una amiga en común. Pero cuando lo conocí dije, este debe ser el que pedí. Porque venía con eso. Ornela, Ornela se llama la amiga, ¿cómo se llama? ¿Quién? Mi amiga Oriana. Oriana, Oriana. ¿Cómo la tenés? No sabía quién era. Y quería lo mismo. Quería tener una compañera, quería tener amor, quería formar una familia, amaba a mis hijos. Él tenía dos hijos, ¿no? Tiene dos hijos. Sí, tiene dos hijos hermosos. Qué vida, qué vida. Entonces, cuando todo resulta así tan fácil, naturalmente fluye, como que todo iba como engranando, ¿no? Y empieza a salir solo. Y los chicos se aman entre ellos los que no son hermanos y pasamos a ser una familia. Armonizar todo eso, Carolina. Armonizar todo con tanta facilidad. Solo vos podés hacer. Naturalidad. Yo digo que me lo mandaron del cielo. Sí, sí. O no, porque era lo que yo quería. Totalmente. Que se quieran todos, que se respeten. Debe ser el complicadoísimo. Y generosos que fueron nuestros hijos en saber que iban a compartir a sus padres. Los respetuosos. Y los respetuosos. Y entre ellos lo cariñosos que son, no lo podemos creer, porque se llevan como hermanos. Así que, bueno, estoy convencida de que allá movieron los contactos y... Esto merece un aplauso, realmente. Gracias. Un milagro, un milagro maravilloso. Pero bueno, hay que tener el lugar vacío para dejar que llegue también este amor. Pero qué carrera has hecho, Carolina. Sí, es verdad. Qué barbaridad. Cuando te dicen, viene... Sí, me gusta mucho. Yo voy a algún lado, por ejemplo, me invita. Mirá que viene Pampita. Es como un anzuelo. ¿Para qué vayas a algún lugar? Y yo, si va usted, también voy. Porque me dicen, viene Mirta. Ah, si va Mirta, debe ser algo importante. ¿No? Es como... No, la señora. Es la pregunta. Yo tengo que ir. ¿Aquí quiénes van? ¿Aquí quiénes van? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que usted va muchas más cosas que yo. Muchas. Porque el otro día, después del Martín Fierro, yo estaba re cansada al día siguiente. Porque me acosté muy tarde, a la mañana trabajé y había una gala de una fundación. Ah, sí. Y al día siguiente estaba Mirta ahí. Sí, sí. Y yo, uy, quedé pésimo, porque la señora fue. Y también había estado en el Martín Fierro la noche anterior. Y dije, no, no, quedé horrible. ¿Qué es eso? ¿Voluntad? ¿Es voluntad? Actitud. Primero buena salud. Sí. Primero salud. Sí. Y después ganas. En la vida hay que ser egánico. Porque hay que tener voluntad para hacer todo lo que vos haces. Y si no tengo ganas, insisto, para tener las ganas. Muchas veces no tengo ganas de ir. Claro. Y estoy dudosa y Elvira ya me preparó la ropa y el vestido y todo. Ay, no tengo ganas. Ay, no, que me vuelven loca, que me hacen preguntas. Bueno, y al final decido que sí. Pero siempre, esto no es para quedar bien con la gente. Sí es beneficio. A mí me gustan los beneficios. Y yo sé que con mi presencia estoy ayudando. Sí, claro, claro. Estoy ayudando. Es como en el teatro. Ahora te has convertido en un clásico de ir a ver las obras de teatro. Sí, 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 es cierto. Hoy en Mar de Plata fue una locura. Sí, fuiste a ver todo. Fue una locura. Y aparte muy generosa. Estoy seguro que se llama Quienes Sonetos, que son unos de Rosario, unos de conjunto, que yo soy madrina de ese conjunto. Y no andaba muy bien de público. Ay, que se le cayó algo, se le cayó a la servilleta. Gracias. Y andaba flojo de público. Y dije, me invitaron. Dije, no, yo voy, yo voy. No, que no va a gente. No, no, yo voy. En el Teatro Enrique Carreras, en el Teatro Enrique Carreras, de Mar del Plata. Sí, sí. Fui y al día siguiente se llenó. Sí, claro. Al llenar, al llenar, al llenar, al llenar. Claro, pero por supuesto. Y estaban tan agradecidos. Le mando un beso desde acá. Por supuesto. Además, siempre los recomienda acá en el programa. Claro, sí. ¿Qué será eso? Yo me sorprendo también. ¿Qué será? Una magia. Es mágico. Magia. Es magia. Es ángel. Es ángel. Sí, es riquísimo. Esta noche nos acompaña Gran Callejón Blen, un vino único, producido con las mejores uvas del Valle de Uco. Qué lindo es el Valle de Uco, Mendoza. Señora locutora. Gran Callejón es un gran blend de la línea Callejón del Crimen. La unión del Malvé con el Merlot y el Petit Verdot lo destacan con un vino inolvidable. Gran Callejón, producido por vinos de la luz y distribuido por Tres Blasones. Muy bien. Todas nuestras comidas del sábado son acompañadas por las exquisitas fragancias de Zafirus que les hacen de cada encuentro un momento único para compartir con nuestros invitados. Salud, Kutora y Tevi. Tengo que poner un poquito de esto. Hazte como ellos y vos también. Aromatizá tu vida con Zafirus. Ingresá a zafirus.com.ar y adquirí todos los productos en la tienda online. Zafirus, Zafirus. Carinca fragancia Zafirus. Zafirus, Zafirus. Todo el mundo lo canta. Todo el mundo las disfruta. Porque son las fragancias más elegidas. Zafirus. Aromatiza tu vida. Espero que voy a hablar un poquito con mi amiga. Qué lindo tu vestido, Luchy. Gracias. Precioso. Uno de los últimos dibujos que hizo para mí Elsa Serrano. Ah, este es Elsa. Uno de los últimos bocetos. No llegó a hacerlo ella, pero me había elegido la tela y entonces lo hizo Rosita, que trabajaba con ella. Y bueno, siempre trato de hacer homenajes a Elsa para que siempre se recuerde. Muy bien. Una gran amiga, talentosa. Qué lindo que hagas eso. Sí, sí, sí. Sí, eso es uno de los vestidos de Elsa, en el Martín Fierro. Ah, sí, 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 sí. El que había usado Norma Leandro. Sí, exactamente. Norma cuando fue a la Óscar estaba vestida por ella. Sí, sí, sí. Era el mismo vestido. Era el mismo. Era el mismo. El que llevaste vos. Sí. Las hijas de Elsa lo buscaron un montón. Sí, porque van a hacer un museo. Lo encontraron. Le pedimos permiso a Norma a ver si me dejaba usarlo. Claro, claro. Porque obviamente queríamos tener su autorización. ¿Alguna vez estás cansada, papita? ¿Cómo? Si estás cansada alguna vez. No. No. Tengo mucha energía. Te veo en tantos lados y tantas cosas. Y haría más si tuviera más tiempo. Qué barba. Porque realmente hago de todo. De todo. Tengo un montón de cápsulas. Hago muebles, anteojos, zapatos, planchitas de pelo. Viajes, viajes con amigas. Viajes. Soy muy amigas. Bajadora de hoteles. Entonces viajo por todo el mundo todo el año. Sos muy amiguera vos, ¿no? Sí. Las amigas creo que son fundamentales en la vida. Sí, sí, sí. Pero para todo, ¿eh? Yo tengo amigas de toda la vida. Las que sostienen. Yo me hago el tiempo en la semana para juntarme con mis amigas, para hacer nuestro viaje juntas. Sí. Hay una red ahí tan importante en la crianza de los hijos, en vivir en pareja también. Porque tenés una amiga, descargás con la amiga y volvés a tu casa, ya está, ya te olvidaste. Y vivían ligera. ¿No? Es como que te apoyás en todo. Y además las vicisitudes que tenemos todas en la vida, y mientras más grandes, más cosas nos pasan, de las lindas y de las feas. Y tener esa red de mujeres... Pero no es difícil, no es fácil la armonía entre todas. Sí, tengo muy buenas amigas. Vos debes tener algo especial. Tengo muchas, muy buenas, y tengo muchas en Chile también, que están siempre presentes en mi vida, porque estuve 11 años en Chile, y soy una afortunada. Pero uno también tiene que darle al ser. Claro, claro. La amistad se cultiva con el llamado, cómo estás, dedicar su tiempo, tomar su café. Gestos, pequeños gestos. La gente que está sola, está sola porque quiere, porque te podés hacer amigo en una parada en colectivo. Vos también sos amiga. Yo me sigo, sí, por ejemplo, más allá del ambiente, pero me sigo juntando todo el tiempo con mis amigas del colegio, de jardines. Y tenemos un chat, y en la pandemia hacíamos Zoom. Y somos, sí, el sostén, porque aparte son las únicas que me ven como soy realmente, de antes de empezar a cantar, y con todo lo que eso implica. No tengo que fingir, les puedo contar lo que siento. ¿Y tu hija, Lucía? ¿Dónde vive? Mi hija vive en Madrid, hace un año y medio. Sí, con su pareja. ¿Está trabajando? Está estudiando psicología. ¿Qué estudió? Psicología, no quiso cantar. Ah, psicología. ¿No se canta? También con lo que canta, sí. Canta muy bien. Ah, canta maravillosamente bien y es hermosa, pero no, no, no. ¿Y no la extrañas? Mucho, pero yo cada dos meses voy. Suspendo todo, cancelo todo. Hemos acomodado ya las giras, que, bueno, vinimos ahora de Europa y de Estados Unidos, México, bueno, todos lados. Y ahora el 11 de marzo me voy para allá, para Madrid, un mes, y después vuelvo y sigo trabajando. Cada dos meses me voy un mes. Eso ya... ¿Y está con un español o con una argentina? No, está con Damián, que era nuestro role manager, o sea, que nos quedamos sin role manager y sin hija, me quedé, porque se conocieron trabajando y se pusieron de novios ocultamente cuando nos entregaron el Grammy a la trayectoria. Ah, qué lindo. Sí, sí, un Grammy a la trayectoria ahí en Las Vegas, entonces... La felicidad del Grammy, ¿no te podías enojar con ella? No, claro, claro, claro. Y aparte ellos creían que ninguno sabíamos, ¿viste? Porque, o sea, no, bueno. Entonces ahí oficializaron y nosotros ya sabemos hace un montón, chicos, relájense. ¿Se llevan bien ustedes? Al principio se llevaban regulando. ¿Con quién? Con tu hermano, con tu hermano. No, no, nos llevamos bien. Tenemos, por supuesto, nuestras... Claro. Es muy difícil trabajar y que no se mezcle la cuestión de hermanos y que no sea, bueno, ¿quién me está pidiendo esto? ¿Mi hermano mayor o mi socio? Claro, porque hay una confianza extra con esos familiares. Claro, y nos conocemos y sabemos la palabra y la frase exacta que molestaría al otro. Y entonces, pero hicimos... Le Luthier nos encontrábamos siempre en muchos lugares, muchos teatros de España, que actuábamos en el mismo lugar. Ellos lo adoraban. Y nos recomendaban, nos recomendaron su terapeuta, porque ellos tenían un terapeuta para... ¿Para el grupo? Para el profesional. Sí, sí. Mirá, qué bien. Entonces hicimos mucho tiempo terapia con el mismo terapeuta, porque para solucionar estas cosas y no ensuciar, por decir así, la relación de hermanos. Porque nosotros venimos de una gira y los domingos nos juntábamos a comer con toda la familia. Entonces hay que sortear este tipo de... Somos muy distintos. Muy españoles eran ustedes, ¿eh? Sí, muy, muy... Muy españoles todos. Sí, muy españoles. Doña Ingracia, que te amaba. María Ingracia era, ¿no? María Ingracia. Una española que dijo, tenéis que cantar juntos. A mi hermano le dijo, tú dejas el grupo que tienes, que no vas ni para atrás ni para adelante. Una visionaria. Sí, sí, sí. ¿Era qué visionaria? Qué visionaria. Sí, fue la que... porque nosotros, yo estudiaba para ser actriz y bailaba, empecé danza con Nomi Coelho. Sí, claro. Y entonces, este, quería ser actriz y... ¿Tocás las castañuelas vos? Toco las castañuelas. Yo también toco las castañuelas. Sí, claro. Como buena lagarterana. Sí, sí. Me disfrazé, me disfrazaron de lagarterana. Toco las castañuelas. Sí, sí, sí. Lagarterana, tomo, 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 lagarterana. Y ahí con el gesto como si tocara. No es fácil tocar la castañuelas, no. No, es muy difícil. No, es muy difícil, porque es con todos los dedos. Con todos los dedos. A ver, tengo un test sorpresa, vamos a ver, a ver la sorpresa, a ver. Hola mamita, mirá lo que tengo de sorpresa, el regalo de cumpleaños. Hola, hola, acá estamos todos, está la banda, queremos contarte un feliz cumpleaños. 97. Espero que disfruten mucho con todos tus amigos, tu familia, como siempre lo hacen, vamos a contarte. Un beso grande, y sé que hace años te prometí que un día vamos a estar juntos y que lo vamos a hacer. Te juro que lo vamos a hacer. Además, aprovecho de decirle a Celia, divina Celia, gracias. Lo más, Celia, somos todos fans de Celia ahora también. Bueno, besos mamá, gracias. ¡Muy lindo! ¿Se cortó? ¡Messi! ¡Qué saludo! ¡Con Messi! Me mandó una foto de Ámbar, mi bisnieta está abarazada, Messi. Sí, sí, sí. ¿Te la mandamos también? Sí, sí, sí. Muy linda, en Miami fue eso. Sí, sí, sí. Y ganó, ganó. Que venga el programa, Messi. Sí, sí, sí. Un especial. Pero vos sabés qué, me mandó una con una señora rubia, una rubia. Y le digo, Marcela, ¿quién es esa rubia? Es la mamá, que es muy joven, es la madre de mí. Muy joven, muy joven. Muy agradable. Celia, ¿no? Celia. Sí, divina Celia. Toda la familia es muy agradable, muy, muy bien. ¿Vos lo conocés, no? Sí, sí, nosotros coincidimos en un, hace años de vacaciones en un hotel en Los Ángeles. Ajá. Así que compartimos, sí, ahí en la pileta y todo, sí, sí, lo tuve la suerte de compartir con él. ¿Cómo viajan ustedes? Muchísimo. Sí, gracias a Dios. ¿Y cómo está tu salud, Lucía? Mi salud está bien. Muy bien, ¿no? Sí, 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 mi salud está bien. Después de aquel accidente cerebrovascular que me tuvo ahí hace unos años. ¿Eso fue por una suba de depresión? No, no se sabe bien qué fue. Estábamos en México terminando una gira. En Zacatecas. En Zacatecas. Madre mía, ¿cómo sabés? Tiene que dar la mano. Por favor. Zacatecas no es fácil, querida. Zacatecas. No, no es fácil. Ni pronuncias. Y menos que te dé una sebe en Zacatecas. Claro. Con Z. Zacatecas, sí. Pero enseguida la Cruz Roja Mexicana, maravillosamente bien, actuó. En estas cuestiones hay que actuar rápido. Tenés dos horas para detectarlo y para solucionarlo. Claro, sí, sí, sí. Si no deja secuelas, ¿no? Bueno, yo tuve igual nueve meses el brazo derecho sin mover, sin poder moverlo. ¿Y cantabas así? Sí, a los tres meses de estar haciendo rehabilitación dije, bueno, quiero empezar a subir a un escenario porque si no, no me voy a subir más. Entonces tuvimos el primer show con el cabestrillo y era la primera vez, era un festival como 40 mil personas y ahí empecé con los ataques de pánico que nunca había tenido porque me subí con el, yo soy muy de gesticular, bueno, los shows y me subí y me vi así adelante de tanta gente que se ve que me agarró y en la primera canción me desmayé. Y entonces, en el escenario, entonces todo el trastorno y por supuesto ese tape recorrió el mundo y cada vez que iba a un lugar en Estados Unidos, en España, me pasaban hasta que pedí por favor no me lo pasen más porque estoy tratando de salir de esa situación. Pero después ya todo bien, estoy perfecta y seguimos las giras y ahora vamos a, vamos de Nueva España y vamos por segunda vez a Londres, a Milán, a Ginebra, a Zurich, a Amsterdam, a muchos lugares de... Sí, sí, la verdad que... Viajan y actúan y trabajan. Sí, sí, trabajando, sí, 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 sí. Paseamos también, pero también... ¿Les entienden las canciones? ¿Hablan español? Hay mucho mercado latino, mucho hispano, como en Estados Unidos. A veces la gente cree que es solo para argentinos que están allá, pero no, hay ciudades de Estados Unidos como Milwaukee o como Washington o Dallas o Houston, que no hay tanta colonia argentina. Es decir, cuando vos te enojas y te vas y volvés y se abrigan y no te aprechan. Ay, ¿no tengo para pasar, chicas, lo que yo grabé? No, todavía no, no lo tenemos. Ah, Anita me había dicho que sí, que estaba listo. Anita viene diciéndolo desde que vino Joaquín, me parece, y no lo... No lo quiere pasar, no lo quiere pasar, los conozco. No, 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 hay orden de no pasarlo. Nacho, desde afuera, que se me va a dar. Nacho, ahora le vamos a decir a Nacho. Y la gente reacciona, sí, hay mucho público de todo Hispanoamérica. Entonces... Pero son un clásico, el dúo de... Es el único dúo que yo conozco, exitoso. Sí, yo no conozco, o sea, que cantemos así. Después se han formado, han empezado a armar entre solistas. Es como muy teatral también. Claro, es una mezcla muy teatral. Lo actúan, lo actúan, sí. Jennifer López y Marc Anthony, sí. Ah, lo hizo Jennifer López, sí. Sí, sí, sí. Y a Marte fue espectacular porque ellos ya estaban separados. Claro. Sí, claro, claro. Quedaba perfecta la canción. Entre tantas canciones eligieron esa, que también fue un honor, porque bueno, en la entrega de los Grammys que canten, la cantaron en el tono, que es la canción actuada también. Todo perfecto. O sea, yo soy soprano ligera, no hagas ningún chiste. Ligera, ligera. Te la dejé picando. Ligera también, y soprano. No, me hubiera gustado ser un poco más ligera, pero viste que la educación a veces te impedía un poco. Estás muy mona, Lucía. Gracias, muchas gracias. Bueno, pequeña, ¿estás de novia, Lauri? Sí, de novia. ¿Haciendo más directo? Sí, sí. Yo te vi en un programa. Sí, muy bien. ¿Contente estuviste? Estuve, estuve. Pero este es el primer programa que visito para, obviamente, poder hablar de la obra y todo, y hacía mucho que no charlaba. ¿Pero estás conviviendo? Estoy conviviendo. Ah, qué bueno. Primera vez que convivo. ¿Sí? Sí, por cierto, con alguien, sí. Sí, siempre. Es lindo convivir sin estar casada. Por ahora. ¿Cambia la cosa? Por ahora sí. ¿Nunca estuviste casada vos? No, no, nunca estuve casada. No siento la necesidad de casarme. Yo le digo lo mismo al revés. ¿Para qué casarnos? ¿Qué cambiaría? Él es, sí. Sí, él es un poco más. Es el director, ¿no? Es el director. Productor. Bueno, lo tengo en la cucaracha en el programa, entonces también tenemos un vínculo un poco de, como los hermanos, pero acá la pareja trabajando. Sí, la primera vez que convivimos. Yo era bastante solista o muy independiente, y hasta a veces uno se vuelve un poco egoísta, y me costó tomar la decisión. Y la verdad es que fluye. Lo venimos llevando bien. Sí, sí. Pero bueno, yo la escucho acá, cinco hijos, y quiere más, y yo todavía no. ¿Te gustaría ser mamá? Me gustaría, pero no me imagino, mi mamá estuvo muy presente de chica siempre, la verdad se organizaron con mi papá como para, pese a que estaban separados, para poder estar mucho. Entonces me gustaría el día que sea madre, que sea de la misma manera. Pero vas a estar presente, y ellos se adaptan a todo. Yo viajaba con mi hija de meses, y era una mudanza, viajaba a la niñera, porque, bueno, tenía que ir a trabajar, entonces no podía, sí frenamos, pero se adaptan, los chicos se adaptan a todo, así que no... Sí, sí, sí. No creo que pares, además de trabajar nunca, siempre vas a trabajar. Mientras esté con vos, donde esté va a estar bien. De hecho me llamó mi mamá, porque cada vez que vengo, yo me llevo al salerito, cuando lo daban, y lo tienen en el mueble de abajo de la tele. Así que le digo, no, no lo dan más el salero, mamá. Me dice, bueno, fíjate algún souvenir de Mirta, por favor, tráeme, porque te ama, y tiene todo, todo, toda la chuchería de la mesa. Después los venden los saleros. ¿Sí? Sí. Aparecieron en una plataforma. No ponemos nada, no tenemos más ahora. Yo tengo casa. No hay. Tenían las iniciales. Me los guardo. No, no hay plata. No hay plata. Son divinos los saleros. La MKL. Sí. Los tenemos. Algunos los robaban. ¿En serio? Yo los veía. Hacían así, abrieron una cartera, y hacían así. Ah. No, los míos me los regalaron. No, los míos también. No, no, sí. No, 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 los saleros robaban otras cosas de la mesa. No, no, no. Ah, ¿sí? Me parece mal, perdón. Sí, sí, sí. Sí, yo sé. Yo lo veía, yo lo veía, no les decía nada. Claro. ¿Qué va a ser? ¿Ustedes quisieron adoptar chicos? ¿Es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Estuvieron dificultad, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí es muy difícil adoptar, por un lado. Por otro lado, creo que hicimos muy bien porque nos habían ofrecido algún bebé, pero era la época de la dictadura. Ah. Y entonces, este... Era dudosa la procedencia. Lo dije, claro. Dijimos que no, por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Pero sí, nos hubiera encantado tener... Pero un matrimonio divorciado, ¿se le pueden ceder? Sí, sí. ¿Se le pueden adoptar? Pero es difícil. No, hoy en día, matrimonio igualitario, mujer sola, padre, hombre solo, está amplio y es, perdón que te interrumpí, hoy en día la ley es mucho más rápida de cuando seguramente ustedes habrán intentado... Claro, claro, era muy difícil porque te los daban en guarda. Entonces, de golpe aparecía, no sé, una tía, un tío, qué sé yo, y te los llevaban, ¿no? Y es verdad que tu hija adoptó dos niños rusos. Sí, sí, sí. ¿Pero fue a Rusia ellos desde la... Sí, sí, sí. ¿Fue a Rusia? Fue a Rusia, sí, sí. Ah, mirá vos. Yo también la acompañé en el primer viaje. Qué riesgo, ¿no? Sí, sí. Que primero ir hasta allá y luego... Sí, sí, pero son... Porque son varios viajes aparte, ¿no? Son tres viajes. Ah, tres viajes, ¿no? Tres viajes. ¿Pero todo legal? Sí, sí, sí. Totalmente, sí, de una legalidad, pero tremenda. Terrible, ¿no? Tremenda, tremenda. Tremenda, tremenda. Pero son... no tenés idea de lo que son esos chicos. Son maravillosos. ¿Y hablaban en castellano o no? No. Nada, nada. Nada, pero mi hija los puso en el colegio a la semana de llegar. ¿Cómo se entendía? Y le puse una profesora de castellano y a la semana, bueno, nada, a los dos meses estaban así, hablaban y se entendía. ¿A la semana ya hablaban? A la semana, al mes, ya se entendían perfectamente. Es un idioma difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo fui a un festival en Moscú y me aprendí un discurso ruso que me lo recuerdo. Muy difícil. Así que si me lo piden, lo voy a decir. Sí, 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 decilo, decilo, decilo. Gracias. 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 Les digo que es lo que... les traduzco, mejor dicho. No son malas palabras. El nombre de las mujeres argentinas, un saludo a los hombres rusos, a los moscovitas y a los hombres también. Muy bien. En un festival de cine era eso. Sí, sí, sí. Muy bueno. Habíamos llevado una película con Daniel que se llamaba La cigarra no es un bicho. Claro. Que aquí fue muy exitosa. Y después le pregunta cómo hacer para estudiar el libreto. Claro. Nosotros tenemos en el hogar ahora tres nenas que salió la convocatoria pública. Por favor, son tres nenas maravillosas. Y aquí estamos buscando, se está buscando familia. Porque la gente a veces tiene reparo en adoptar chicos grandes, pensando que su historia de vida va a ser... ¿Qué edad tienen? Tienen nueve, siete y cinco. Pero son tres soles. ¿En adopción? Y son historias muy duras. Ya muy querida. Son historias muy duras que a veces uno ve en noticiero una historia cada tanto. Ay, dejar tres hijos. Y no podés creer lo que está pasando con el tema de la droga, del alcohol, con el abuso sexual. La mayoría de los niños llegan abusados por familiares cercanos, por gente del entorno. ¿Tres mujercitas? Tres nenas soñadas. Así que si quieres mandar mail a convocatoriaspublicas.gov.ar, ahí diciendo del hogar Pimpinela, son tres nenas divinas. Y te decía que la gente a veces tiene miedo, reparo en adoptar chicos grandes, pensando que van a ser más difíciles, que arrastran con su pasado, que no van a poder adaptarse. Y no, los chicos necesitan respeto que no han tenido y amor que no han tenido. Y volver a entender lo que significa la palabra madre, padre, porque para ellos es solamente una palabra más como si te dijera fideos, ¿no? ¿Y se llevan bien entre ellas? Las tres. Maravillosamente bien. Son tres soles. Es una bella esta obra de ustedes, ¿eh? Hace 27 años. ¿Cuánto hace que tienen? 27 años. 27, 27. Qué barbaridad. 27 años. Y vamos todo el tiempo y es mi segunda vocación. Es para aplaudir eso, ¿eh? Porque además lo mantienen ellos, no tienen a su ida del Estado, nada, ¿no? Tenemos las becas que son obligatorias. Tanto tenemos chicos de provincia como de capital, son becas obligatorias que da, pero, por supuesto, tenemos que pagar luz, gas, aportes de todo tipo. ¿Querés para la dirección, Lucía? La dirección no, porque no pueden ir a visitarlo. Pero sí queda el hogar Pimpinela AC, arroba gmail.com. No tenemos chicos para dar nosotros. Nosotros no podemos dar en adopción. ¿Están en la provincia o en capital? Hay chicos de provincia, de capital. El hogar está en Sufrategui y Mitre, que es justo el límite de provincia con capital. Y después, bueno, la ayuda nuestra y mucho esfuerzo. Tenemos un proyecto solidario donde gente aporta por mes lo que puede económicamente. No todo el mundo hace eso. No, claro. Complicado. A Jimena, adelante Jimenita. Venga, querida. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un lomo con un puré de boniato. Ay, qué rico lomo. Le dicen batata zanahoria, que es una batata un poco más dulzona. Que se produce acá en la zona de Entre Ríos, acá. ¿Ah, sí? ¿La batata? Sí, esa batata especial que se llama batata zanahoria o boniato. Y se produce en Entre Ríos. ¿Dónde dicen boniato? ¿En Uruguay? En Uruguay. En Uruguay dicen boniato, ¿no? En Uruguay dicen boniato. Que en realidad le dicen boniato también a la batata normal. Esta es como más dulzona y un poquito más dulzada. Y en mi provincia, perdón que te interrumpí. Sí. En mi provincia de Santa Fe, camotes. Camotes, claro. Camotes, la batata, sí. Y en Latinoamérica también, en algunos países, se dice camotes. También camotes. Sí, sí. Y tenemos unas verduras asadas y un lomo envuelto en panceta bien a punto. Ah, bueno. Riquísimo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Voy a hacer unos pétetes, así que como... ¿Está bueno eso, Arturo? Muy bueno. Muy bueno. Le mandamos un beso a Selva, ¿eh? A Selva, no sé si está viendo ahora. Sí, seguro. Tan amorosa ella. Nosotros salimos a veces a comer con los Grimau. Sí. Y salimos con los... Ah, con los Rottenberg. Con los Rottenberg, sí. Y ella, ¿cómo te cuida? Me cuida, me cuida. Es impresionante. Piden los dos lo mismo, el mismo plato. Pero ella está pendiente del... Yo me fijaba, como si fuera un chico. Un sol. Qué bárbaro. La otra vez estábamos cenando con Rottenberg. Sí. Y eran las dos de la mañana, había sido después de la función. Y siempre se le pregunta por usted a Carlos. Entonces dice, no, que si yo le mando un mensaje ahora, nos contesta. ¿Sí? No, si son las dos de la mañana, decía. No, no, no. Si le mando, nos contesta. Y le mandó un mensaje. Y usted empezó a hablar con todos nosotros que estábamos en la mesa a través de WhatsApp. Y Mierta nos preguntaba cosas y Carlos le iba contestando a esa hora. Yo recibo chat. Pero se llevan bien, ¿no? Se llevan bien ustedes. Sí, sí, sí. Se llevan bien. Sí, muy bien, muy bien. ¿Estuviste a punto de separarte? ¿Estuvieron? Sí, sí. ¿Estuvieron separados, no? Un tiempo. Un par de veces, sí, sí, sí. Y luego se reconciliaron. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, incluso también con el trabajo. Claro. En un momento decidimos no trabajar más juntos porque nos llevábamos muy mal. ¿Nos peleaban? Sí, nos peleábamos. ¿A ti en Pineda? Claro, nos criticábamos. No, hiciste mal esto, no, me dijiste esto. Nos dirigían mutuamente. Sí, nos dirigíamos. Entonces un día dijimos, no, basta, no trabajemos más. Y estuvimos 10 años sin trabajar. ¿10 años? 10 años. Pero un día... ¿Llegó una obra? Sí, llegó una obra que era la última de Arthur Miller, Cristales Rotes. Ah, esa la vi maravillosa era. Maravillosa. En el liceo era nomás por el teatro. En ese momento Blanca Podestá, que ahora es el multiteatro. Ah, el multiteatro, sí. Y nos llaman a los dos medio por separado. Leemos la obra y eran dos personajes extraordinarios. Ninguno de los dos se quería perderlo. Claro. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Y a partir de ahí, la verdad, que nos llevamos fantásticos. Fantásticos. ¿Era sobre el nazismo, era? Claro. De los judíos. Claro, era. Claro, ahora me acuerdo. Excelente. La noche de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos, claro. Claro, era eso. Era una obra de Miller, la última que había escrito en ese momento. Los cristales rotos. Sí, 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 era fantástica. Fantástica. Qué buen teatro que han hecho ustedes. Sí, sí. ¿Y en Comedia Musical? Salimos indenden. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Oh, qué obra. Es matrimonio tremendo. Excelente. Qué bien eligen el repertorio ustedes. Sí, sí, sí. ¿Hiciste Comedia Musical también? Sí, sí. Hice La Mujer del Año con Susana primero. Con Susana. Como actor. Después Sugar. Sugar. Con Ricardo y Susana como actor. Que fue un éxito, ¿eh? Oh, fue un éxito. Pensar ahora, por ejemplo, Laurita, que va a ser de martes a domingo. Domingo. Miércoles, pero sí. ¿Miércoles? De miércoles. Ah, me habían dicho que de martes a domingo. Lo que pasa es que en Semana Santa, el lunes y martes, claro. Hacíamos de martes a domingo dos funciones por día. Todos los días. Lleno. Lo que era el teatro también. Lo que era el teatro en ese momento, ¿no? Increíble. ¿Y lamentaste no dirigir el piel de Judas? ¿Cómo? ¿Lamentaste no dirigir el piel de Judas? Sí, sí, sí. La mente, sí. Sí. Fue un... Yo le hablé con Susana. Un dolor. Estaba muy preocupada que estabas molesto vos. Sí, sí, sí. Pero honestamente. Más que molesto, me dolió un poquito. Me dolió un poquito la situación. Son cosas que ocurren en el teatro, ¿no? Sí, sí. Bueno, están haciendo un éxito, querido. Sí, por supuesto. Por supuesto. Tengo unos péretes, así que me disculpo. Ya probaste Torazo, la gaseosa argentina más rica y refrescante al mejor precio. Viví momentazos con Torazo. Experimentá alegría compartiéndola en familia, con amigos o simplemente disfrutando un buen momento. La nueva Torazo viene en cinco deliciosos sabores. Lima, limón, pomelo, manzana, naranja y cola. Podés encontrarlas en el kiosco, autoservicio o almacén más cercano de todo el país. Seguí a arroba Torazo Oc y participá de sorteos. Torazo, el sabor argentino. Qué bueno el nuevo distrito de arte y diseño que están haciendo Mar del Plata. Visítalo en Juanme Justo y Edison. Tey, por favor. Llegó el DAD, el nuevo distrito urbano de Mar del Plata destinado al arte, diseño y entretenimiento. Para su lanzamiento junto a Pinturas Valen, se realizó un concurso abierto de artistas en homenaje a los 150 años de Mar del Plata. No te lo pierdas. Tengo un tape sorpresa también. A ver qué viene ahora. Más no pueden ya. ¿Qué buscaron ahora? A ver, lo vemos, lo vemos. Hola, Mirta. Bueno, este video es para desearle un muy, muy, muy feliz cumpleaños. Y además para felicitarla. Porque, ¿sabe? Mire, el mercado se puede equivocar una vez, dos veces. Pero, ¿sabe qué? Tener un éxito por más de 50 años, eso es solo para los grandes. Ah, y usted me dijo que quería ver a la Argentina salir. La estamos sacando adelante. Hemos evitado la hiperinflación. Hacia mitad de año esperamos liberar el cepo y Argentina va a empezar a recuperar. Así es que va a empezar a ver cómo Argentina empieza a despegar. Le mando un gran saludo y, como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡No! Es para aplaudirlo, chico. Muchas gracias, señor presidente. Claro, porque yo cuando estaba sentada acá, lo viste. Y entonces le dije que yo no quería irme de este mundo sin ver a la Argentina saludable, ¿no? Florecer. Florecer. Esa fue la palabra. Floreciente, floreciente. Y él me dijo, la va a ver, floreciente. Y las despedidas, yo no lo voy a decir porque ya la dije una vez. Las dos palabrotas. En televisión, las dos para la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. ¿Cómo ves el país, Arturo? Decime la verdad. ¿Cómo ves? Muy difícil. ¿Lo sufrís? ¿Te duele? ¿Te asusta? Sí, muchísimo. ¿Sí? Estoy asustado, estoy con mucho miedo, lo veo muy difícil, muy difícil. Una situación... estamos pasando... con la inflación... ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa es... ¿La miseria? Sí, por supuesto. Yo creo que se habló en un momento determinado del arte, ¿no? ¿Verdad? Que querían cerrar algunas... La cultura. La cultura. Me preocupó mucho porque creo que la cultura identifica a un país. Y hay instituciones que no dependen del Estado, por ejemplo, Sagay, Argentores, el Inca quizás sí, pero bueno, son cosas que se pueden mejorar, que son gestiones que se pueden mejorar. Igual que Artey, los teatros independientes, que es un semillero para actores, directores y... ¿Viste que ni nadie lo cerraron? Sí, 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 sí. Y el Fondo Nacional de las Artes, que no lo cerraron. Creo que todo eso volvió un poco para atrás ahora. Pero son instituciones muy importantes. Yo creo que la cultura es una prioridad. Pero también creo que la prioridad, y lo que más me preocupa, es que yo creo que son los chicos que no pueden comer. Sí, claro. Los chicos que tienen hambre, que no tienen techo. Yo creo que esa es la prioridad donde el gobierno debería ya estar haciendo las cosas. ¿70% de argentinos pasan hambre? Es impresionante, es impresionante. A mí me cuesta creerlo, se me hace terrible. A mí me cuesta creerlo. Es una visión que yo digo, pero no puede ser. Me cuesta creerlo. Sí, entonces yo reconstruyo diálogos que no sé si existen. Un chico diciéndole al padre, papá, tengo hambre, quiero comer. Y existe eso. Existe, debe existir seguro. Claro que existe, porque es la realidad. Y esto es lo que uno... no se puede permitir esto. Nos deberían pedir a todos los argentinos que disponemos de cierta cantidad de dinero, gracias al esfuerzo personal, que colaboráramos. Pero por supuesto, pero el gobierno también lo tiene que ser. Lo que pasa es que no depende tanto de nosotros. Por ejemplo, en nuestro caso, estos 27 años que estamos con el hogar, hacemos cosas como muchas ONGs o muchos hogares que no tendrían por qué existir, porque si existen es porque hay una falencia, digamos, administrativa en cuanto a la distribución y a la regularización y al seguimiento. Yo tengo, espero y tengo esperanza, estoy esperando lo que diga la señora Petovello en cuanto a niñez, en cuanto a toda la cuestión nueva, porque cada vez que cambia un gobierno, lamentablemente cambia todo en relación a la niñez. Pero también hay que actualizar, porque por ejemplo, un chico se le quita a la madre y la madre tiene que ir a hacer un tratamiento psicológico para poder recuperar a ese chico, pero los turnos en los hospitales le dan un turno cada seis meses. Entonces es un círculo vicioso que no se termina más, porque el chico sigue estando en el hogar hasta que la madre se recupere o de adicciones o de un tema de salud mental, pero no existen turnos en hospitales o en centros de salud mental frecuentes para que esa madre pueda recuperar a su hijo. Entonces hay como un atraso cada vez más, que yo estoy a favor, por supuesto, de la cultura, como dice Arturo, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, sacar a los niños de las calles, ver realmente qué pasa de fondo. Nadie entiende que los niños todavía no votan, no son un número, pero son el futuro de cualquier país. Entonces el nivel de violencia. Les pongo un ejemplo de la comida. Un nene entró al hogar un día, muy chiquito, le dimos el desayuno, después a la hora del almuerzo el plato de comida, hizo así, dijo, ¿otra vez voy a comer? Ah, 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 ah. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué tiene que ser así? No, no, ojalá, ojalá que pueda, pongo apuestos, tengo todas las esperanzas, es nuestro país, podíamos estar viviendo en cualquier país del mundo y elegimos vivir acá. Nosotros estuvimos en la mesa con vos cuando él estuvo, que se conoció con Fátima. Y, bueno, ojalá que pueda realmente. A mí me asusta la juventud armada. Vieron que llevan revólveres, ametralladoras llevan. Es tremendo. Jóvenes, chicos, chicos. El otro día vi un video de un chico de 10 años que entró con un revólver a asaltarnos. Sí, sí, sí. 10 años también. Sí, 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 es terrible. Es que hay generaciones, varias generaciones, que no han estudiado, no han trabajado, los padres, nada. Entonces, claro, empieza la violencia, ¿no? Y yo creo que es... Es terrible, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Decime, Caro, ¿cómo te gusta que te llamen? Caro, Carolina, Caro, Pampita. Pampita me dicen en todos lados. En todos lados. Sí. ¿Te gusta el Pampita? Sí, me gusta, sí. ¿Y qué te gusta de todo lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ser modelo, conducir, actuar, bailar? Ser mamá es lo que más me gusta. ¿Qué cosa? Ser mamá. Ser mamá. Sí, terminar. ¿Ponés límites a tus hijos? ¿Les ponés límites? Sí. Sí. Sí, ¿no? Me gusta que sean buenas personas. Es lo único que les voy a dar, los valores. ¿Y a quién dejar los hijos? Después ellos su destino lo marcarán. Sí, sí, sí. Así que sí. Caro, ¿y con quién se quedan los chiquitos? Tengo gente que me ayuda. Tiene gente, claro. Sí. De mucha confianza, claro. Sí. Porque darle tus hijos a alguien que es tu mayor tesoro. Sí, sí, sí. Tiene que ser alguien que los va a tratar con cariño, con respeto. De todas maneras, estoy mucho en mi casa. ¿Te mudaste mucho de casa? ¿Te mudaste? Sí, me mudo cada tres años. Sí. Sí, lo digo siempre. Sí, porque alquilo. Y en general, cada tres años no te mantienen al mismo precio. No, claro. No sé. Porque... Pero no me mudo porque no puedo pagar el alquiler, como han dicho en algunas entrevistas. Sino como que... Se aprovechan también. Aprovechan y vamos viendo. Aprovechan, sí. Lo hago porque vivo cerca del colegio de mis hijos. Me gusta que vengan a almorzar a casa. Almuerzo con ellos todos los días. Así que siempre estoy por el barrio. ¿Van en el mismo colegio? Sí. Y Anitta ahora también va al mismo colegio. Ah, empezó Salita. Sí, saltado. ¿Anitta va al colegio? Ahora va al colegio. Va a dirigir toda la salita. Salas dos. No, no tengo ninguna duda. En una salita va, claro. Y siempre me mudo por el barrio. Yo tengo otras propiedades, pero no son en el barrio y no las quiero vender. En Melgrano, cerca de mi casa, creo. Claro, ahí tengo una casa lindísima, que la alquilo. Claro, claro. Me habían dicho. Pero bueno, por una cosa de comodidad con el colegio, vivo cerca del colegio. Sí. ¿Y con las hijas de Roberto te llevas bien? Con Santino y Delcy. ¿Santino y...? Son mis hijos del corazón. Es una bendición para mí. Debe ser difícil ensamblar, ¿no? Una familia con hijos ajenos. Tuvimos buenos hijos. Sí. Que nos ayudaron mucho y fueron generosos. Generosos con su tiempo, con sus afectos, porque empezaron a compartir todo de repente. Somos muchos y se adaptaron todos bien. Son maravillosos, Santino y Delcy. Son unos dulces, cariñosos. Besan a mis hijos, los abrazan como si fueran hermosos. Y eso a mí me explota el corazón. Qué lindo. Así que yo los amo mucho y soy muy agradecida. Porque vos sos la madrastra. Qué palabra horrible, madrastra. Trato de ser la madrastra canchera. Qué fea la palabra. Qué horrible palabra. Trato de ser la madrastra. Trato de ser reivindicado. Sí, claro. Que no todas son. Habría que pensar en el cuento de Celicienta. Claro, claro. Los cuentos de antes. La villana. Era la mala. Habrá de todo tipo, pero bueno, yo trato de ser de la cama de la abuela. Laura, ¿y a vos qué te gusta? Conducir, te gusta bailar, la comedia musical, actuar, todo. Si puedo hacer todo, lo hago todo. Sí, también. Tengo mucha energía. Mi sueño siempre era hacerlo, trabajar o vivir de lo que me gusta hacer. Después, ser conocida y todo. Lo que pasó fue una consecuencia de ese deseo, de esa búsqueda. Si puedo hacer tele, hago tele porque me encanta el entretenimiento. Sobre todo cuando es con familias o programas de talentos. Donde bueno, uno convive con el nervio del otro que se está exponiendo. Y yo intento que se sientan bien y que lo disfruten y que les sirva. Bueno, y todo lo que pasa en un programa. Sí, es muy lindo porque tenés contacto con la gente directo. Claro. Es divino trabajar con actores. Pero los actores actúan un poco más, ¿no? Cuando van a un programa o un famoso. En cambio, la gente... ¿Volverías a bailar en el bailando? Yo siento que fue una etapa. Sí, ¿no? Sí, pero qué bien bailaban. Qué bien bailaban. Qué bien, muy bien. Te juro que no volaba una mosca cuando bailaban ustedes. Porque eran tan hipnóticos y tan perfectos que todos embobados. Pero nadie, no respirábamos mientras bailaban. Generaban una cosa muy mágica que no se volvió a repetir con ninguna pareja. Con Fede. Con Fede. Sí, sí, sí. Yo tenía muchas ganas de volver. Como director, las dos han sido extraordinarias. Ah, sí. Queda bien con ambas, ¿viste? No, no, no. Súper profesionales las dos. Enseguida se sabían la letra, las canciones, todo enseguida. Qué importante es eso. Muy bien. Enseguida. Si no reconoce el director, es que es verdad. Sí, sí, por supuesto. Súper director. Por supuesto. ¿Sabés cómo se llama eso? Profesionalismo. Exactamente. Ser profesionalismo. Yo todavía tengo el DVD de Sugar que me diste de la versión de ustedes, de Susana, de Ricardo. Lo tenés, sí, sí. Lo tengo, lo tengo. Ahora es difícil encontrar un reproductor de DVD. Claro. Lo tengo, te lo presto, por favor. Sí, yo guardé porque tengo todo mi material. En DVD. ¿Quieres mostrar la ropa? ¿Quieres mostrar la ropa? Por supuesto, mierda. Aquí, al costado, ponerte. A ver, para que no se me vea nada cuando me paro, que es medio una desgracia para hacer. Ahí está. Todo de rosa, mierda, porque legalmente rubia, el personaje se viste de rosa. Ah, sí, claro, sí, sí. Es de Fabiancita. Bueno, me peinó Mauro de Brito, me maquilló Vero Luna. Los zapatos son de la chica, los estiletos ahí muy coquets. Ahora con el moño. El estilismo a cargo de Monicirio. Las joyas son de Lesnereides. Así que, bueno, esto. Intento hacer las poses de Pantita. ¡Aquina, graciosa! Muy bien. Muy bueno. Qué lindo, qué lindo lo que tenés puesto. Muy lindo. Gracias, Virta. Muy original. Sí, tiene mucho detalle. Mucho diseño hecho a mano. ¿Comes bien? Sí, como, pero en época de ensayos gasto mucha energía y adelgazo un poco. ¿Estás ensayando ahora en plenos ensayos, no? Sí, sí. Aparte con el calor. Hay ventiladores, todo, pero terminamos empapados. Y el almuerzo por ahí es más liviano, porque después bailar no se complica. ¿Tenés una hermana productora, sí? Una hermana productora. Más chica que vos o más grande. Sí, más chica. Más chica. A ella le gusta el detrás de cámara. De hecho, trabajó con vos en el Hotel de los Famosos. ¿Trabajó así? Sí, divina. Muy profesional. Como su hermana. Se ve que esto ya es genético. Claro. Sí, sí, muy profesional. Divina, divina. Le mandamos un beso. Mirá, yo ya soy una leyenda. En este abanico, espera que lo tome la cámara. Ah, el abanico. Feliz cumpleaños. Qué genial. Esta noche en cada mesa va a haber un abanico con una leyenda mía. Qué genial. Qué lindo. Qué genial. Arzuaga lo hizo, el decorador. Qué genial. ¿Querés mostrar tu ropa, pequeña? Bueno. Es muy lindo tu vestido también. Están muy elegantes todas, ¿eh? ¿Qué tenés puesto, Luchi? Bueno, tengo un... Las botas son de Giorgio Armani. Todo mío, pagado por mí, ¿eh? Sí, sí. El enterito, bueno, como dije antes, es uno de los últimos bocetos que tenía Elsa Serrano, como para mí. Así que este es muy lindo, muy práctico. El pelo y maquillaje Andy Sanzo, mi amiga del alma que viaja conmigo a todos lados. Las alhajas son mías y un beso para todos. Como la chiqui. Gracias, querida. ¿Querés mostrar tu ropa para ti? Sí, por supuesto, pero ¿cómo no voy a mostrar la que sabe? Yo también, Arturo, ahora, ¿eh? A ver, ¿dónde es la posición? Ay, qué lindo. ¿Acá? ¿Ahí? A mí me gustan los brillos. Bueno, mis sandalias divinas son de Lady Stork, que me encantan. El vestido. ¿De quién es el vestido? De María Goróz. Ah, muy linda. Natela, espectacular. Muy linda. Está gorda esta chica, una lástima, ¿eh? Sí. Está gorda. Qué lástima. El maquillaje es de Estefanía Novillo. Vino una de sus chicas, Vicky. El peinado es de Valentín, de la pelu de Sacagué. Las joyas, muy, muy lindas, con estos anillos. Estos anillos, ahí se ven, son de Flor Boschis. La pulsera también, muy lindo. Y el estilismo, como siempre digo, me lo hace Mechugarte. Hace más de dos décadas que me encuentra siempre todo para que me vea impecable. Así que muchas gracias a todo mi equipo que me ayudan a brillar todos los días. Así que un beso enorme. Muy bonita. Divina, divina. Ahí está. Y un plano. Ahí está. Qué figura que tenés. Ya está mal. Qué figura. Bien sexy ese. Lindo el vestido, hermoso, hermoso. ¿Y usted quiere mostrar su ropa? Sí. Por favor, a ti. Ah, ¿quién es? Mirámos, qué bien. Muy bien. Se reía y me iba a decir que no. Acá. Este es el Sport, muy bien, muy elegante. Un buen Sport. Elegí irte escribiendo. Ahí se lo adicto por acá. Ahí se lo adicto por acá. Ahí se lo adicto. No sé, es todo mío, pero no me acuerdo. No me acuerdo dónde es. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Lo aplaudimos, lo aplaudimos. Bueno, tengo unos PNTs acá que me disculpo, pero los tengo que leer, sí o sí. Es momento de pensar en tu futuro y en el de tus hijos. Hacé ya la ciudadanía italiana desde tu casa con el estudio de abogados Pozzo Ruggeri. Sede en Roma y en Buenos Aires. Locutora, por favor. Expandí tu horizonte laboral y profesional al mundo. Pozzo Ruggeri simplifica vía express tu ciudadanía hasta obtener el pasaporte. Pozzo Ruggeri, más de 20 años de excelencia. Seguilos en Instagram, arroba ciudadanía punto italiana punto ya. ¿Sabías que lo más importante para prevenir el dengue es eliminar los recipientes con agua donde se cría el mosquito? Locutora. Háganme caso. Sigan las recomendaciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no lo dejen avanzar. Muy bien. ¿Está? ¿Es cierto que hiciste un video? Dos videos. No, no, pero con mi cuña no hiciste uno. ¿A dos hiciste? Hice uno, dos con Benjamín. Con tu permiso, bueno, ya pasó. No, pero yo no tengo que ver la estatura de la vida. ¿Cuánto tiempo tuviste con mi cuña? Casi 11 años. ¿Perdón? Y él me comentó lo del video. Estaba re contento. Hicimos el primero que tiene más de 60 millones de reproducciones. Que se llama Cuando lo veo. Que es una mujer que se enamora de un hombre 20 años más joven. Ahí están las imágenes, mirá. Ahí está, ahí está. Y cuando viene, aparece Benjamín en la pantalla, explota en los estadios. Las chicas se vuelven locas. Fue un video muy lindo, es muy fácil trabajar con él. Y después hicimos la continuación por pedido también del público femenino, el que se llamó Lloro. Pero sí, fueron dos videos muy, muy, muy lindos que pasamos en nuestros conciertos y lo pasamos muy bien con Benjamín. ¿Alguna vez te olvidaste de la letra de una canción? Muchas veces. Porque me distraigo. Soy muy distraída en el escenario. ¿Pero qué? No distraída, no. Veo todo, me fijo todo. O sea, yo estoy cantando y sé lo que hace el que está trabajando atrás, el de la cuarta fila. Eso nos pasa un poco a todos. Sí. Entonces mi hermano se pone furioso y me pone caras así que ya conozco yo sola en el escenario. Entonces yo le contesto con otra cara. ¿No tienen eso para ver? Antes no teníamos, pero ahora tenemos el teleprompter, el aparato que no vemos nunca, pero que te da tranquilidad, te da seguridad. Yo se lo he visto a Luis Miguel que tiene los... Sí, todos lo tienen, todos los tienen. Pero para nosotros es difícil mirar, buscar la letra porque como cantamos mirándonos en algunas canciones, no todas son de pelea ni todas son de... ¿Y quién hace la puesta en escena? Mi hermano compone todas las canciones y hace la producción de todas las canciones y es el manager del dúo, es el que... ¿Pero es el en música, letra y música? Sí, sí, letra y música. Es el que maneja todo, la maquinaria de Pimpinela. ¿Y cuál ha sido la más exitosa de todas las canciones? ¿La canción? Sí. Y Olvida de pegar la vuelta fue nuestro caballito de batalla, después Valiente, bueno, todas las que grabaste vos. ¿Esta que no quiere pasar? La Anita que no quiere pasar, la vez pasada hizo lo mismo, bueno. Las de la familia son bien. La de la familia, el amor no se puede olvidar, que habla de los seres queridos que perdemos. Después le hicimos una mamá que se llama Siempre vivirás dentro de mí cuando partió. Ay, qué lindo título. Sí. Y después, bueno, la de la familia sí es el clásico de que cantamos todos, que suben todos al escenario, nuestra familia cuando está, amigos, es una fiesta realmente. Y la verdad que se crean climas muy lindos. Ahora volvemos de... Pero los pimpis son famosos, los imitan, ¿te molesta que te imiten? No, para nada, ¿no? Porque todos están hechos con mucho respeto y muy graciosos y hay concursos de nenes en otros países donde hacen los pimpinelitas y los nenes se ponen la barba. ¿En TikTok? Bueno, tu programa fue muchos a imitarme. ¿En tu programa? No, que hay también, sí, sí, sí. Sí, sí, que venían imitadores a... Y en el programa de la gente... Ya voy al corte. ¿Cuántos seguidores tenés, Laurí? No sé, en Instagram como 5 millones. Sí, 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 muchísimo. Todo gracias a la tele y a la llegada que tienen. Sí, sí, sí. Bueno, ¿tengo que ir a una pausa? Sí, sí, sí. Ahí les damos el gusto, vamos a una pausa. Adelante, adelante, señor directora, adelante. Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza. Locutora, está ahí, por favor. Joyería Ricciardi te paga hasta 72 mil pesos el gramo de oro. Y si es una alhaja, te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, recoleta. Definitivamente, Ricciardi, es de mi confianza. Simana el rojo vivo, productos día en superofertas. Hasta el miércoles 28, papa negra por kilo a 590 pesos y palta por unidad a 950 pesos. Y también del viernes 23 al domingo 25, pollo fresco y congelado por kilo a 1290 pesos. Con Día y Gas. ¡Gracias! 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 Tiene una mariposa que... ¡Ah, qué lindas las mariposas! ¿La hiciste vos? Sí, la hicimos acá con nuestro equipo de cocina. Hay que pedir los tres deseos, por supuesto. Ah, no, mirá los... ¿Cómo se llaman estas? Estos son macarróns y está hecha con bizcochuelo, igual como te gusta a vos, con tipo un postre chajá, que tiene frutas y crema y un bizcochuelo de vainilla. Bueno, hay que pedir tres cosas, ¿no? Tres cosas, sí. Concentrarte. No sé qué taparme, si la boca o los ojos. Nada. Bueno. Ahí está. ¡Ah, se prende! ¡Son los que se prenden mágicas! ¡No se apaga mágicas! ¡No se apaga nunca! ¡Es una vela mágica! ¡Qué le pases a mí! ¡Muy bien! ¡Sos pura luz, Mirta! ¡No se apaga nunca! A ver, a ver, a ver, a ver con vos. ¡Es mágica! ¡Ah, bueno! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Los pedidos se le van a cumplir. ¡Bravo! Gracias, Mirta. Bueno, gracias. Qué linda, qué linda. Y le agradecemos la torta porque está toda hecha con productos maravillosos. Bueno. Con día... Ella me da el pie. Sí. Con día llegas a preparar estas recetasas con productos de calidad al mejor precio. Locutora, por favor. Con seguirlos en tu tienda, en Día Online y en la app Día. Supermercados Día, cada día más cerca. Bueno, me gusta que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias, querida. Muchas gracias. Estamos tomando un riquísimo café de La Planta de Café, el clásico paquete dorado. Todos nuestros invitados llevan productos para disfrutar en sus casas. Un beso a Marticito Cabrales, que lo queremos mucho, ¿eh? Locutora, por favor, adelante. La Planta de Café es el café preferido de los argentinos. Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar. Encontrá todas las variedades de La Planta de Café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Seguinos en Instagram, arroba laplantadecafé.ar. Esta noche brindamos con Callejón del Crimen Extra Brut, un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad. Locutora. Callejón del Crimen Extra Brut, un gran espumante producido por Vinos de la Luz y distribuido por Tres Blasones. Gracias a la Josefa por acompañarnos siempre con la decoración del estudio. Muy bien, que está lindo el estudio, ¿eh? Gracias a Wolf por decorar nuestra mesa con su lindísima vajilla. Siempre tiene cosas espectaculares. Sin esto no hay televisión. No, tranquila, por supuesto. Bueno, chicos, me han hecho muy feliz hoy. Este cumpleaños no lo voy a olvidar fácilmente. Muchas gracias, Lucía. Es un amor. Gracias, querida. Gracias a todos. Gracias a vos. Un honor estar en este año. Gracias. Ha me dado un placer. Realmente, un honor. Un honor. Muchas gracias. Felicidades. Son muchos años. Yo no sé cuánto tiempo más estaré con ustedes. Mucho tiempo. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Muchos años. Gracias, Lucía. Gracias, querida. Gracias. Tengo que decir algo. Sí, sí, sí. Voy a estar en Uruguay a partir del 12 de marzo en Veo Cómo Cantas, en Tele 12. Ah, qué bueno. Y bueno, lo quería contar porque mucha gente de Uruguay la sigue. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un programa, Veo Cómo Cantas. Ah, Veo Cómo Cantas. Sí, qué bueno. Así que nos vamos para Uruguay. Ay, qué bueno. No para de trabajar. A la gente de Tele 12 y a todos los uruguayos allá voy. A mediados de marzo estoy ahí. Señores, no se perden, no discutan porque la vida es corta. Vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Muchas gracias. Que pasen un día lindísimo. Este programa, señores, trae suerte. De manera que es el único programa que hay que ver. Claro. Los sábados. Felicidades, Mita. Gracias, querida. Arturo. Felicidades. Más fuerte los aplausos. Más fuerte. Felicidades. Gracias, chiquita. Y prendete a la chiqui, prendete al 13. Sí, señor. Con todo mi amor. Muchas gracias. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. ¡Vamos!